CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. En noticia internacional, la nueva red social 3D Meta acumuló más de 30 millones de suscripciones en aproximadamente 18 horas desde su lanzamiento, emergiendo como la primera amenaza real para Twitter, propiedad de Elon Musk, ya que aprovechó su acceso a miles de millones de usuarios de Instagram, y un aspecto similar al de su rival. Apodado como el Twitter Killer, Threads fue la principal aplicación gratuita en la App Store de Apple en el Reino Unido y los Estados Unidos el jueves. Su llegada se produce después de que el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y Musk de Twitter hayan intercambiado críticas durante meses, incluso amenazando con pelear entre sí y en una pelea de jaula de artes marciales mixtas de la vida real en Las Vegas. La lucha en la jaula ha comenzado y Zuckerberg dio un gran golpe. En muchos sentidos, es exactamente lo que esperarías de Meta. Ejecución estelar y una interfaz de usuario fácil de navegar, dijo Jasmine Ember, analista principal de Insider Intelligence. Twitter respondió el jueves amenazando con demandar a Meta, según la publicación, Semaphore, citando una carta entregada a Zuckerberg por un abogado de Twitter. Twitter no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Meta dijo que nadie en el equipo de ingeniería de Threads es un ex empleado de Twitter. Han surgido numerosos competidores de Twitter tras la compra de la plataforma de redes sociales por parte de Musk por 44.000 millones de dólares el año pasado, a la que siguió una serie de decisiones caóticas que han alienado tanto a los usuarios como a los anunciantes. El último movimiento de Musk implicó limitar la cantidad de tweets que los usuarios pueden leer por día. Los tropiezos de Twitter dan paso a un competidor bien financiado como Meta, dijeron analistas y expertos, particularmente por su acceso a los usuarios de Instagram y su fuerza publicitaria. El lanzamiento de threads por parte de Meta llegó en el momento perfecto para darle una oportunidad de pelear para desbancar a Twitter, dijo Niklas Mayher, profesor de marketing en la Universidad de Chapman, refiriéndose a la agitación en Twitter después de que limitó la cantidad de tweets que los usuarios pueden ver. Threads tendrá un buen comienzo, ya que se basa en la plataforma de Instagram con su enorme base de usuarios y si los usuarios adoptan threads, los anunciantes los seguirán de cerca. Otros competidores han tenido un éxito limitado. Mastodon, otra aplicación similar a Twitter, tiene 1,7 millones de usuarios activos mensuales, según su sitio web, mientras que BlueSkey, respaldada por el cofundador de Twitter Jack Dorsey, tiene alrededor de 265.000 usuarios. Twitter tenía 229 millones de usuarios activos mensuales en mayo de 2022, según un comunicado realizado antes de la compra de Musk. Si bien Threads es una aplicación independiente, los usuarios pueden iniciar sesión con sus credenciales de Instagram, lo que la convierte en una adición fácil para los más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales de Instagram. Threads no tiene hashtags ni funciones de búsqueda de palabras clave, lo que significa que los usuarios no pueden seguir eventos en tiempo real como en Twitter. Tampoco tiene todavía una función de mensajería directa y carece de una versión de escritorio en la que confían ciertos usuarios, como las organizaciones comerciales. Las relaciones publicitarias existentes de Instagram y Facebook deberían ayudar a los ingresos de Threads, dijo Pinar Yildirim, profesora asociada de marketing en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.